Lo mejor de Sitch es compartirlo, y nosotros queremos hacerlo con vosotros. Las finales de R6 Spain Nationals vuelven a ser presenciales con público. ¿Dónde? En Málaga, en Gamépolis, el 23 y 24 de julio. Los cuatro mejores equipos de España pelearán por levantar la piedra de campeón y por llegar a la ansiada Challenger League. Os esperamos a todos en Málaga.